¿Para qué vamos a mirarnos? Si siempre me dices lo mismo Que no me quieres corazón Que tú no sientes lo que yo Que solo quieres un amigo Ya no me des explicaciones ¿Por qué me tienes confundido? Primero hacemos el amor Luego te alejas sin razón Siempre nos pasa lo mismo ¿Para qué negarnos nuestro amor? Si todo está ya bien sabido Que nos amamos corazón Que no hay motivo ni razón Para que lo nuestro sea prohibido ¿Para qué negarnos nuestro amor? Si todo está ya bien sabido Si tú me quieres corazón Si no hay motivo ni razón Para que lo nuestro sea prohibido ¿Para qué vamos a mirarnos? Si siempre me dices lo mismo Que no me quieres corazón Que tú no sientes lo que yo Que solo quieres un amigo ¿Para qué negarnos nuestro amor? ¿Para qué negarnos nuestro amor? Si todo está ya bien sabido Si tú me quieres corazón Si no hay motivo ni razón ¿Para qué negarnos nuestro amor? Pa' que lo nuestro sea prohibido No hay motivo ni razón